... Vamos con los detalles, Daniel S., uno de los implicados en la trama de corrupción en el Seguro Social permanece hospitalizado en Guayaquil bajo un fuerte resguardo policial. Nos contactamos en este momento con Luciola Salazar, quien se encuentra en el lugar para que nos comente si ya se está efectuando la audiencia de formulación de cargos. En contra de este detenido. Luciola, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, estamos en los exteriores del Hospital Guayaquil. Esto es al sur de Guayaquil. En esta casa de salud se encuentran dos de los pasajeros del avión siniestrado el pasado lunes en Perú, cerca de la frontera con Ecuador. En el caso de Daniel S. y Jocelyn M., pero en el primer implicado, Daniel S., recordemos que él está acusado por la Fiscalía en el delito de peculado en la compra de insumos médicos en hospital del Seguro Social. Se tiene previsto que en pocos minutos empiece la audiencia de formulación de cargo en su contra. Y esta audiencia se va a realizar de manera telemática, es decir, de forma virtual, con la plataforma tecnológica que tiene a su disposición el Consejo de la Judicatura. Y como recordemos en otras ocasiones, ya se han realizado este tipo de audiencias cuando los implicados están hospitalizados. En este caso, Daniel S. dará sus versiones aquí en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su abogado y el fiscal estarán en el Albán Borja, en las oficinas de la Fiscalía del Albán Borja. Y la fiscal del caso, Claudia Romero, lo hará desde la capital. En horas de la mañana fue visible la llegada de policías. En el transcurso, a medida que transcurría la mañana, llegaban cada vez más uniformados de la policía, tanto del Grupo de Intervención y Rescate como del Grupo de Operaciones Especiales. Es decir, que el señor Daniel S. se encuentra bajo un fuerte resguardo policial. También acudió el comandante de la zona 8 de policía, el general Víctor Arauz. Nosotros con él conversamos y le consultamos también sobre el rumor de si peligraba o no la vida del detenido en esta casa de salud. Y escuchemos qué fue lo que nos contestó. ¿Cómo se desarrolla la diligencia de acumulación de cargos contra el señor Daniel S.? Bueno, como policía estamos aquí dando todas las garantías para que se escalea su trabajo y se cumpla con todos los protocolos en esta diligencia. ¿Qué información les ha llegado a ustedes sobre la seguridad? Bueno, simplemente de lo que todos conocemos. Llegó un estado de salud un poco delicado, por eso se encuentra aquí. Y nosotros como policía, nosotros estamos dando todas las seguridades y las garantías. ¿Cómo se desarrolla la mañana personas que entraron a su habitación a firmar documentos que se había supuestamente puesto en riesgo su seguridad? No conozco del tema. Nosotros como policía, desde el momento que ingresó acá, hemos dado todas las seguridades y todas las garantías. ¿En peligro la vida de él? No conozco, no tenemos ninguna alerta al respecto, pero por eso estamos aquí nosotros para garantizar sobre todos los protocolos. ¿Cuál es la situación de Yosalín Nieles? ¿Perdón? ¿La situación de Yosalín Nieles? El ciudadano Salcedo se encuentra en terapia intensiva, está bajo todos los cuidados respectivos. Se está preparando ya su versión. La señorita Mieles entiende que va a ser intervenida por una fractura en su clavícula, como ya todo el mundo conoce. ¿Era desde terapia intensiva va a comparecer a la audiencia de formulario de cargos? Está en cuidados intensivos, está en cuidados intensivos. Bueno, eso es un tema que Fiscalía lo va a tratar, lo va a conversar con él, con sus abogados. Entiendo de no ser así, habrá algún defensor público y eso es un tema que ya lo trataré Fiscalía y pediría que ustedes por favor se encarguen. ¿Van a permanecer ellos aquí? ¿Hay un importante contingente general aquí en el hospital? Bueno, sí, nosotros lo que estamos, como les digo, es dando todas las garantías para que los protocolos y las diligencias fiscales se cumplan. Fiscalía se va a encargar justamente de tomar la versión, ellos pondrán los parámetros pertinentes. ¿Qué unidades de policía están aquí? Eso no lo puedo decir yo, eso es un tema que lo maneja Fiscalía y estamos dando todas las garantías. ¿Van a permanecer ellos aquí en el hospital? Bueno, eso es un tema médico, yo me la haría en dar alguna versión referente a su estado de salud y cuáles serían las escuelas. ¿Qué unidades de policía? Bien, acabamos de escuchar al comandante de policía de la zona 8, Víctor Arau, y él hizo una aclaración muy importante y es que Daniel S. no está en terapia intensiva, está en cuidados intensivos. Es decir, que su vida no corre peligro, pero sí sus heridas son de gravedad, se conoce que tiene politraumatismo. Otro dato importante también es que de manera paralela la Fiscalía realizará en pocos minutos otra audiencia de vinculación en contra de Daniel S. Y en este caso por el delito de fraude procesal, porque recordemos que salió del país de manera irregular. Y no solo contra él, hasta hace pocos minutos también llegó la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez. A ella le consultamos si la novia de Daniel S., la señorita Jocelyn M., también va a ser vinculada por el delito de fraude procesal, porque también salió del país de manera irregular. Sin embargo, la fiscal provincial Yanina Villagómez no quiso pronunciarse al respecto. Último dato también para informarle sobre lo que ocurrió a la medianoche y fueron los allanamientos que realizó la Fiscalía en las oficinas de la empresa, que es propietaria de la avioneta donde escapaba el señor Daniel Salcedo, no solamente junto con su novia, sino también junto con otras dos personas más a las instalaciones de la empresa ubicada en el hangar siete del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Fueron intervenidas por peritos de criminalística de la Policía Judicial que procedieron a levantar indicios y elementos del hecho investigativo y también de los videos de las cámaras de seguridad del lugar. Es la información que tenemos hasta el momento, recordemos, aquí en el Hospital Guayaquil se encuentra en este momento a punto de rendir su versión en la audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado Daniel S. Y esta audiencia se realizará vía telemática. Él rendirá su versión desde aquí, desde el hospital. Su abogado estará junto con el juez en las oficinas de la Fiscalía de la Albán Borja. Y la fiscal lo hará desde la capital. Fernando, continuamos contigo con más información. Buenas tardes.